La pesca artesanal es un foco a nivel internacional, tanto Naciones Unidas y FAO principalmente. En el caso nuestro, lo que es pesca artesanal y también se da en la pesca, lo que nosotros llamamos pesca continental, que es la pesca de río, tiene muchísima influencia en las provincias, el manejo de las provincias. Nosotros acompañamos un poco a las provincias con litoral marítimo. Bueno, hoy la situación en Buenos Aires es compleja, toda la provincia, Mar del Plata también lo está sintiendo, tenemos una cuestión de precios internacionales, bajos o relativamente bajos, costos en alza, pero bueno, tiene que ver un poco con todas las economías regionales, el sufrimiento normal de todas las economías regionales hoy. Ha sido permanente el debate entre la pesca de altura y el recurso y tícola, ¿cómo se está trabajando de la secretaría en el mantenimiento del recurso para que sea sustentable este trabajo? El principal foco de la subsecretaría es ese, la sustentabilidad de los recursos. Ahí tenés, digamos, todo lo que se hace en el Consejo Federal Pesquero, que tiene que ver aguas nacionales principalmente. Después lo que es en aguas provinciales, ahí es netamente jurisdicción de las provincias y el manejo que hacen las provincias de los recursos. Y después, bueno, todas las zonas, todo lo que son especies transzonales, que es el manejo conjunto, al fin y al cabo. Pero, digamos, el trabajo fuerte ese lo estamos haciendo en el Consejo Federal Pesquero y es nuestra principal preocupación. Tenemos áreas de manejo o áreas de vedas, digamos, muy grandes, una de las mayores áreas de vedas constantes, la tenemos nosotros en la Argentina, que tiene que ver con el área de vedas de merluza. Después tenés zonas específicas de captura para distintas especies, tenemos zonas de vedas temporarias para otras. Tiene que ver con el manejo de cada uno de los recursos y después el manejo global de las pesquerías. Este emprendimiento desde el municipio de la costa, que recursos laborales y a la vez también transformar en un valor agregado el recurso de los frutos de mar. Sí, en ese sentido, importante, uno, para que los pescadores artesanales reunidos en cooperativa puedan acceder justamente a mantener el valor y estar integrados verticalmente desde la extracción de la materia prima hasta el producto terminado, es decir, manejan ellos la cadena. Y después, bueno, tendrá que ver con la capacidad de comercialización en la zona, alrededores, irán a otros mercados, entiendo yo que irá para el lado de Mar del Plata, puede ir para el lado de Capital, Gran Buenos Aires, la zona de La Plata. Es decir, pero ahí ya va a tener que ver con una cuestión de gestión empresaria y el acompañamiento que podamos hacer, principalmente la municipalidad, la gente que está involucrada en el proyecto, cómo hacer para que obtengan el mayor valor posible y que puedan distribuirlo dentro de la cooperativa. Llegamos a este punto donde ahora empieza una etapa nueva, próxima a inaugurarse esta obra, que fue por tantos años acariciada, anhelada por todo el sector, bajo el formato, como bien decía Tomás, de cooperativa, que es el método distributivo que nos va a garantizar la igualdad para todas las partes, un compromiso muy importante del gobierno nacional y del gobierno provincial, y por supuesto también en el acompañamiento en el orden local. Y la verdad que la clave de este proyecto es justamente la generación de empleo y poderle poner valor agregado a la mayor cantidad de especies y productos que podamos desarrollar desde esta planta. Y no lo vamos a hacer solo, sabemos que contamos con organismos como el INTI, como el INIDEP, que van a acompañar con el aporte de técnicos, de especialistas, apoyando y también equipo técnico que va a capacitar a nuestros trabajadores, a nuestros pescadores artesanales y su propia familia, que seguramente muchos de ellos van a formar parte de los operarios que van a activar esta planta. Esta planta que ya comienza a ser una realidad y este programa manos a la obra que fortalece nuevamente al sector con la entrega de todos estos elementos de seguridad que son tan importantes y que tienen costo elevado para que ellos lo puedan adquirir individualmente.